Cárceles de California Lo conocen como el Ipi en todito Culiacán Ya recorrió California y él lo sabe navegar Él ayudó al del oeste, por él se supo foguear Nunca le caí mal a nadie, tiene la sangre liviana Pero le hierve de una, y si se hace pesada Mejor no quieran buscarle, les digo, nada se gana Échele una baraja, él no se sabe rajar Esta ur de nacimiento siempre es sabido apostar Pero no habremos de damas, esa es su debilidad Es el Ipi les recuerdo y reside en Culiacán Cuando menos se imaginen, calles gringas pisarán Descuídense un minuto y se les vuelve a pelar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!